viejito que le quitaron los dientes ya a esos viejitos le dieron golpe abre la boca, abre, dame los dientes porque según el variante está preso está preso ya le quitaron las cajas de dientes a los dos entonces esto fue en restauración el licenciado Salvador Holguín se ha comprometido en ponerle las cajas de dientes a los dos ancianos ya se la están preparando y es una cosa, una chulería que le están preparando gracias al licenciado Salvador Holguín y la fundación esto fue en restauración por allá por por Dajabón y Salvador ya se dirigió a donde los viejitos y le está preparando su dentadura pero vamos a ver el video como dicen estos dos ancianitos que estos desgraciados e increíbles hasta las cajas de dientes roban en este país abre la boca, que abre la boca esa noticia fue viral, ustedes la conocen verdad bueno el presidente de esta planta ya le está preparando sus cajas de dientes una de las de los centros doctológicos más importantes del país porque no es cajara no es cajara porque una caja de dientes que tú la mandas a hacer cuando marca un chicle se te caen todos los dientes te quedas sin nada no es una cosa nítida que le están preparando presente ahí a los viejitos narrando cuando le quitaron las cajas de dientes adelante saludo muchísimas gracias insólito francisco pérez contrera de 81 años de edad y su esposa teófila contrera de 77 años ambos ancianos residen aquí en la comla de ato perteneciente a la comla de los cerezos del municipio de restauración estos ancianos acaban de denunciar de que dos personas desconocidas encapuchadas con una pistola le maltrataron su boca porque supuestamente la dentadura tenía oro la gente llegaron aquí a las 9 como a las 9 y algunos minutos de la noche y tumbaron una puerta y yo creía abrieron una primero yo creía que era una gata que estaba brincando por el aleu para salir para afuera porque ella acostumbra a eso pero al ver que no era la gata abrí la puerta de la porcentro y cuando miré para afuera ya estaba del otro lado de la puerta y me echaron manos estaba luchando con uno y le dijo al otro ven que yo solo no puedo me tumbaron al piso y me quitaron los dientes cuando me entraba los dedos en la boca para sacarme la plancha que yo le apretaba el dedo me decía vieja se quiere morir vieja se quiere morir volví a él y sacaba la mano y volví a él y me entraba los dedos en la boca volví a él yo le apretaba con la plancha volví a él y me decía vieja se quiere morir está buena matarla cómo le hicieron a usted con la pistola le hicieron la mano en la boca de la pistola en la boca me la refugió ahí en la pija y me dijo no hable que si habla te mato y lo grande del caso es que cuando esa noticia se pasó a través de las redes muchísima gente con bullying eso no se hace lo que se hace es como este país abre la boca ven dame los dientes ven oiga señores vieja que abre la boca coño que hay que te mate dame mi caja de dientes porque tenía dos cositas de oro que había que ver